Hola, mi nombre es Francisco Maño de la Escuela José de San Martín y hoy habiendo 33 grados a la sombra, les preguntaremos a nuestros compañeros cómo enfrentan el calor. Hola, ¿cuál es tu nombre? Loreto Moreno. ¿Por qué consideras que es bueno tomar helado cuando hace calor? Porque es delicioso y tan refresca. Hola, ¿cuál es tu nombre? Caribe Jarufe. ¿Cómo enfrentas este calor? Bueno, mojándome mucho y simplemente tomando harto helado porque esta calor es muy fuerte. El sol llega muy directo, entonces lo mejor sería mojarse. Hola, ¿cuál es tu nombre? Catarina Pinilla. ¿Por qué no un día que hace tanto calor estás vestida de negro? Normalmente me he visto de colores más claros, pero hoy me tocaba una presentación de cuánto tenía que vestir de negro. ¿Cada cuánto vienes a mojarte en un día de calor como este? 20 veces al día. En el recreo, o sea, vengo corriendo y me mojo tres veces en el recreo y después digo que voy al baño para puro mojarme. Llego a la clase todos mojados y me llegan y me colocan la anotación, pero el agua está un manjaje. Hola, ¿cuál es tu nombre? Esperanza Muñoz. Si pudieras pedir un procedo para calmar esta calor, ¿cuál sería? Ir a un parque acuático. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ser gallos. ¿Por qué estás tan vestido de negro en un día de tanto calor? Porque tengo la competencia y es mi estilo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Georgie. Si tuvieras un sueño para acabar con esta calor, ¿cuál sería? Meterme a una piscina llena de hielo. Tomando helado, rebuscándose, tirándose agua. Estas son algunas de las formas en las cuales nuestros compañeros enfrentan el calor. Tomando helado, rebuscándose, tirándose agua. Estas son algunas de las formas en las que se encuentran.